Aquí en Estados Unidos te van a dar todo lo que necesitan, inclusive no lo puedas pagar, te lo va a hacer que sí lo puedas pagar. Y ahí es cuando uno entra y se compra el carro que no necesita, el teléfono que no necesita, la casa que no puede pagar, y te pasa algo, te botan del trabajo, así como te lo dieron, para atrás, y tu crédito y todo tu historial, el famoso capitalismo. El famoso capitalismo. Hermoso, si lo sabes usar, si te educas financieramente, si vas a entrar a jugar, aprende las reglas. Viene en el año 2012. Ok. ¿Por qué? Por amor. ¿Por amor? Por amor. Siguiendo a una novia. Siguiendo a mi novia, la que ahora es mi esposa y que tenemos una hermosa familia. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. O si en pandemia compraste algo de máscara o algo de limpieza, posiblemente lo hayamos vendido nosotros. Wow. Ajá. Si compras suplementos, posiblemente es nosotros, si compras electrónicos, también posiblemente es nosotros, ¿no? Trabajaba en el bakery y yo de 5 de la mañana, 3 de la tarde, me iba a mi casa a comer y regresaba a la barra. Regresaba a la barra, 5, 5 y medio y me quedaba hasta las 2 de la mañana. Wow. ¿Dormías nada? Y ese día, mi amigo, feliz, cuando le mandaba los precios, me decía, ok, dame 100, 200 de estos, 300. Y esa semana fue que cambió mi vida. Esa semana vendí como 4 mil, 5 mil pomos. Hemos llegado a la ciudad de Hialeah Gardens, ubicada en el centro del sur de la Florida, donde se encuentran la mayoría de negocios industriales. Para conocer la historia de Miguel Ángel Noriega, un peruano que llegó a Estados Unidos con apenas 20 dólares en el bolsillo y una mochila. El secreto es que esa mochila estaba cargada de sueños de grandeza. Hoy es socio comercial de Amazon, el gigante de ventas por internet. Acompáñenme a conocer su historia en un capítulo más de Yo la hice. Ahora sí, llegó el momento de conocer a Miguel Ángel. Estoy un poquito asustado, ¿para qué les voy a mentir? Pero confío plenamente en sus trabajadores y la capacidad que tienen para manejar estos montacargas. Bueno, el almacén es realmente impresionante y desde arriba se ve toditito, se lo juro. Pero finalmente llegamos y ahora sí, Miguel Ángel. Matías, bienvenido. ¡Sano y salvo! ¡Sano y salvo! No te preocupes, acá hay años de experiencia. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias por no matarme. Mi nombre es Miguel Ángel Noriega y vine en el año 2012. Ok. ¿Por qué? Por amor. ¿Por amor? Por amor. Siguiendo una novia. Siguiendo mi novia, la que ahora es mi esposa y que tenemos una hermosa familia. Valió la pena. Valió la pena. Hemos hermosas hijas. Valió la pena. Valió la pena. Ok. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo trabajaba, antes de venir, trabajaba en cruceros. Ya. Estuve trabajando un tiempo en cruceros, no me gustó. Y me regresé a Lima. Y mi novia ya vino a vivir aquí. Ok. Ella es peruana. Sí, ella es peruana. Ok. Ajá. Y regresó a Lima justo en el tiempo que yo estaba ahí. Fue por unos días. Ya. Y ahí como que conversábamos, el amor, tú sabes, todavía estaba vivo. Y ya. Y me dijo, oye, ¿por qué no vienes para Miami? Y así fue. Y así fue. Así fue. Al día siguiente estuve en la embajada. Ya. Al sacar, me hice mi entrevista, me dieron la visa y dije, ok, nos vamos para allá. Y te viniste. Y ya. Vine por una semana y ya pasaron 12 años. Ajá. Y llegué a la casa de una tía. Le quería, sí. Acá mismo en Miami. Sí, acá mismo en Miami. Ya. Ella fue la que le dije, tía, mira, hay una oportunidad, puedo ir. Me dijo, claro que sí, sobrino 20. Y me abrió las puertas y ya. Pero sin chamba, sin nada. Sin nada, brother. Viene con 20 dólares mi backpack, mi mochila y dale. Así empezó todo. Así empezó todo. Con 20 dólares en la billetera y una mochila. Con 20 coquitos, sí. Mi primer trabajo exactamente fue lavando carros. Ya. Como todo inmigrante, tú sabes, uno viene a querer hacer de todo. Tú sabes, hay que hacer de todo. Y uno buscando, 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 llegué a un car wash. Ya. Llegué a un car wash, el dueño de un peruano y ya. Dije, ok, es hora de empezar, ¿no? Y empecé ahí lavando los autos. Me quedaba una hora de donde yo vivía. Guau. Me acuerdo que tenía que manejar mi bicicleta una hora para llegar al car wash. Ah, en bicicleta ibas. Bicicleta, brother. Guau, ¿y con este calorcito? Imagínate, a veces llegaba todo empapado por la lluvia, por el calor. Ya tú no sabías, pero había que salir, ¿no? Ajá. Y así salía, salía todos los días y trabajaba ahí en el car wash. ¿Cuánto pagaban la hora ahí en el car wash, te acuerdas, no? Brother, me pagaban 5 dólares por carro. 5 dólares por carro. A veces lavaba un carro, a veces lavaba dos, un fin de semana lavaba 5 o 6 y más la propina, ¿no? Ya. Al final, me acuerdo hasta ahora, me acuerdo, te lo cuento, ¿no? Ya, porque esto es toda una anécdota y eso fue hace una vida atrás. Este, abría yo los vacuums, los... Las aspiradoras. Las aspiradoras, al final del día. A ver si por ahí encontraba 50 centavos, un dólar más para mi comida. O sea, fue loquísimo. Qué fuerte. Lo primero que vine cuando vine a Estados Unidos fue a ser una hija. Eso fue lo primero. No tenía trabajo, no tenía carro, no tenía nada. Pero ya tenía una angelita en camino. Ok, ok. Sí, y mira, cada vez que he tenido una... Tengo tres hijas. Y cada vez que ha venido una de ellas, siempre me ha ido mejor. Como dicen, ¿no? Vienen con un pan bajo el brazo. Sí, vinieron con una panadería encima. Se trabajaba en restaurantes, se trabajaba en construcción. ¿En restaurantes qué hacías? Se trabajaba en mudanza, de todo también. Diswasher, al comienzo diswasher, cocinero, trabajé, fui barista un tiempo, haciendo café. Pero en todo trabajo que entraba, siempre con la mentalidad de mejorar, entraba en una posición, me movía, me hacían medio los dueños, pa, 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 siempre subiendo hasta que un tiempo estaba trabajando yo en un bakery. Yo empecé a trabajar en una panadería. Ok. Yo abría la panadería a las 5, 4 y media de la mañana. Y ya, yo movía la línea, hacía cafés, todos los desayunos y todo. Y había un cliente que siempre venía, ¿no? Y, pa, siempre conversaba con él. Y hasta que él, de un momento a otro, me dice, oye, mira, estoy abriendo un restaurante acá en la esquina, ¿quieres venir a trabajar conmigo? Y yo le dije, pero por supuesto. ¿Cómo? Esa pregunta. Vamos. Vamos. Trabajaba en el bakery y yo de 5 de la mañana, 3 de la tarde, me iba a mi casa a comer y regresaba a la barra. Regresaba a la barra a 5, 5 y media y me quedaba hasta las 2 de la mañana. Wow, ¿dormías nada? Nada, bro. Estuve así como unos 3, 4 meses hasta que un día yendo a la barra, manejando, ya tenía un carrito, manejando, se me apagó la computadora. Pero claro. Se me puso todo. ¿Dormías solo 2 horas? 2, 3 horas y entre breaks una hora. Uy, ¿y manejando te desmayaste? Manejando un... No sabía si estaba yendo para adelante o para atrás. Ya, te... Me dio unos 5 segundos. Ya, uy. Y dije, uy, ¿sabes qué? No, tengo que dejar un trabajo. Y ahí dejé el bakery porque ya en el restaurante ya me estaba yendo muy bien. Y ahora me hice head waiter y yo era el que ya entrenaba a todos los meseros. Ya, te quedaste en la barra y ¿cómo fuiste creciendo laboralmente? Ya, me empecé en la barra, me empecé a ir muy bien. Habían noches que hacía mucho dinero y este... Y ahí empecé a educarme. Yo dije, no puedo seguir aquí toda la vida. Ok. Ya por mi experiencia yo sabía que entraba un trabajo y salía por uno u otro motivo. Y dije, esto me está yendo bien, estoy ahorrando dinero, déjame hacer esto al lado. Y es así que entro al mundo de suplementos. Empiezo a... Abro una tienda de suplementos. O sea, ya tenías... Tenía un capitalcito ahí. Sí. Y tenía ahí a mi hermano también que me ayudó en mis inicios. Ok. Y justo junto invertimos el dinero y abrimos una tiendecita. No creas que fue un franchise. No, abrimos una tiendecita. Nuestra primera orden fue en 1.500 dólares, 2.000 dólares. Y nada, empezamos desde ahí. O sea, emprendiste con tu tienda, pero ya dejaste entonces todos los demás trabajos. No. Ah, ok. No, no. Ahí, ahí, ahí. No. Trabajaba en mi tienda en las mañanas. Ya. Y dejaba a mi esposa ahí en la tienda. Y yo en la tarde me iba a trabajar a los restaurantes. Ah, ya. Claro, sí. O sea, para subir, para aumentar más rápido el capital y poder tener más capital para invertir más. Claro. No fue que te lanzaste con todo. Dijiste, vamos a ver cómo lo va. No, 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 no. No podía todavía. No podía. No podía. Hasta que ya eso fue subiendo. Nunca dejé de trabajar. Estuve así como dos, tres años porque no se iba muy bien. Y me iba bien el trabajo también. O sea, que como mesero no me iba tan mal. Sacaba buenas propinas. Sí, sacaba muy buenas propinas. Ya. Muy buenas propinas. Ya tenía mis clientes regulares. O sea, me iba muy bien. Hasta que el restaurante cerró. Ok, uy. Como siempre, ¿no? Siempre te va bien y pasa algo. Algo, siempre, siempre. Nada es para siempre. Ok. Pero ahí es cuando uno tiene que moverse. Así que, pum, empecé. Me moví a otro restaurante, a otro restaurante. Mi tienda iba creciendo. Hasta que viene un cliente mío de mis suplementos. Me compra todo. Y me dice, oye, Miguel, ¿tú sabes que acá hay una persona acá a media hora que hace lo mismo que tú? Y digo, ¿qué? No, no puede ser. Y este, si yo soy acá el main, yo soy el único. Yo soy el main. Sí, mira, anda. Este, se llama Mike. Anda, tócale. Yo le voy a decir que vas a ir a buscarlo. Bueno, fui, a la semana siguiente fui, toco y entro a un almacén así como este. Ya. Donde el hombre estaba arriba de un rack en el cielo. Me dice, digo, hola, vengo a buscar a Mike. El hombre baja y veo todos los, todos los suplementos, todos los productos que yo vendía, ¿no? Pero veo pales de pales de pales de pales. O sea, era el Disneyland de los suplementos para ti. Podríamos decir, sí. Y le digo, wow, me encanta tu operación, ¿qué es lo que haces? No, nosotros somos mayoristas y vendemos por internet. Oh, que sí, wow. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue hace seis años, cinco años. Seis años, ya. Y yo le digo, no, brother, quiero tres, tres de cada uno. Pero él me dice, no te preocupes, te va a ayudar. Pero mira lo que tenemos, nosotros trabajamos al por mayor. Se me prendió ahí. Ok, acá hay precio. Entonces, de lo que yo pagaba, vamos a decirte un ejemplo, 100 dólares por un pomo, él me decía 30 dólares. Wow, 70% menos. No puede ser, se está confundiendo. Me sacó la cuenta al final, yo pensé que iba a pagar 15 mil dólares, fue 3 mil dólares. Ok. Dije, ok, acá hay oportunidad. Es ahí que yo empiezo a tratar de vender el producto para afuera. Y justo me contactó un amigo. Oye, estoy viendo mi tienda en Sudamérica, ¿me puedes conseguir tal, tal, tal producto? Y yo le digo, pero por supuesto, si yo soy el man, yo tengo todo. Tú no tenías nada, pero. Pero me estaba apalancando del contacto que yo tenía, el contacto. El contacto. Los contactos son muy importantes. Entonces ya, yo era el que conectaba ahí la relación. Y ese día, mi amigo feliz, cuando le mandaba los precios, me decía, ok, dame 100, 200 de estos, 300. Y esa semana fue que cambió mi vida. Esa semana vendí como 4 mil, 5 mil pomos. Wow. Un contacto te puede cambiar la vida. Correcto. Un solo contacto. Así es. Y ya durante el tiempo que he conocido gente maravillosa, ya mis contactos, ya no tengo uno, tengo 20, 30 diferentes contactos. Y ya, y la cosa es mucho más fácil, ¿no? Por correcto. Un solo contacto, si estás, estás a un contacto away, le dicen, estás a un contacto de que tu vida cambie. Y así fue, y te cambió la vida. Y me cambió la vida, y hasta el día de hoy con él, feliz, él ya tenía un vendedor, vendíamos ya para, empecé, yo abrí, él solamente vendía en Estados Unidos. Yo le abrí la cartera para toda Sudamérica, Centroamérica y este, y otros países en Europa. Ok, entonces empezaste a chambear en paralelo con él. En paralelo con él, sí. Él me dijo, ven acá a trabajar en mi oficina. Le dije, no, bro, déjame hacerlo por mi cuenta. Ya. No quise ser un trabajador de él exactamente, porque es de lo que él quería, él quería contratarme para ser su vendedor. Su vendedor, su vendedor. Y le dije, ok, está bien, te voy a ayudar a vender, pero lo voy a hacer por mi cuenta. ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue que descubrimos las plataformas Amazon. Ajá. Ya, eso fue ya como decir lo que ya realmente evolucionamos. En vez de acá tenemos un almacén de 10 mil pies cuadrados, es aquí donde recibimos toda la mercadería que vendemos en Amazon. Somos unos vendedores, le dicen un third party seller, un vendedor que terciariza en Amazon. Eso es a lo que nos dedicamos. Y nada, es ahí donde empezó realmente el cambio. Empezamos nosotros a conseguir ya nuestros propios negocios con las marcas. Ya empezamos a negociar nosotros directo con muchas marcas. Y empezamos a vender en Amazon, como en la misma plataforma. Claro, para entender un poco, para que la gente que no está muy familiarizada, es como cuando tú buscas en Amazon, quiero esto, y sale el nombre del vendedor. Correcto, exacto. Exacto. Nosotros somos Hot Deals Only. Ah, ok. Hot Deals. Hot Deals. Ok. Es como que tratos calientes. Tratos calientes, sí. Ofertas. Ofertas calientes. Ofertas calientes. Ofertas calientes. Ese somos nosotros. Ok, ok. Ajá, ya somos, este, si has comprado, si en pandemia compraste algo de máscara o algo de limpieza, posiblemente lo hayamos vendido nosotros. Guau. Ajá. Y, este, si compras suplementos, posiblemente es nosotros. Si compras, este, electrónicos, también posiblemente es nosotros, ¿no? Ok. Estamos en el 1% de los vendedores de Amazon. Vendemos de entre 30.000 a 50.000 unidades mensuales. Bien, Miguel Ángel, este es el almacén. Sí, este es el corazón del negocio. Aquí tenemos 10.000 pies cuadrados. Es uno de nuestros almacenes donde recibimos los contenedores. Y sí, es aquí donde pasa la magia. Donde pasa la magia. Mira la cantidad de cajas. ¿Cuántas cajas tienes acá aproximadamente? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, la miércoles. Claro, y es una caja y adentro vienen 12 cajas más. Se multiplican por 12. Guau. Impresionante. Aquí tenemos 8 personas. Ya. Tenemos, en nuestra otra bodega, tenemos 3 más. Así que, en realidad, que somos unas 12 personas. 12 personas. Para hacer un millón de dólares, lo haces solo. Para hacer 10, necesitas un equipo. Ajá. ¿Qué están cargando acá? Estamos cargando justo un contenedor. Ya. Y este contenedor, no sé si lo sabes, pero, por ejemplo, ¿a dónde se podría ir este contenedor? Este contenedor se va para Singapur. Para Singapur. Hasta Singapur. ¿Cuánto demora en llegar este producto a Singapur, más o menos? 30 días, de 30 a 40 días. De 30 días, ok. ¿Cuántos contenedores sacas de aquí al día? ¿Cómo es? Al mes, posiblemente, entre unos 20 a 25 contenedores. Y la mercadería que se va para Amazon, esos sí recogen diario. ¿Diario? Diario. ¿Cómo descubriste esta posibilidad de negocio? Por internet, por internet, viendo cómo la gente vendía por internet, viendo, escuchaba muchos cursos que te salen, este, te salen ads de Amazon, cómo vender en Amazon, así. Y un amigo lo estaba haciendo y justo lo vi y dije, ok, yo también tengo acceso a estas mismas marcas que él está vendiendo, déjame hacerlo también. Y es ahí que dije, ok, boom, abrí la cuenta, me pidieron toda la documentación, pasé el proceso y empecé a vender. Empecé a vender, conseguí una marca, la puse, pedí mil unidades y en dos días vendí todo. ¡Wow! Y mi mente se hizo... ¿Qué producto era, te acuerdas? Sí, era una vitamina de una marca bien conocida. ¿Ya? Que yo puse eso ahí y era que todo el día mi teléfono, pa, 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 venta, 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 y dije, oh, wow, ¿qué es esto? Ese es un monstruo. Claro, te voy a conocer, es el Dream Team, ¿ok? El Dream Team, ahí, eh. Dice cómo los llamo. Ok. Ok. Aquí, por aquí, Emanuel. Hola. El hombre de los números. Ah, ok. Él es el hombre de los números. Excelente. Si pagaron o no pagaron, ya la culpa es de él. Mi mejor amigo. ¡Eh! ¡El mejor amigo! Lo amo, lo amo, lo amo. La choca. A ver, ¿quién más? Vamos por aquí, Michael. Hola, Michael. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Él es lo que hace todo el sourcing de todo lo que es electrónicos. ¿La búsqueda? Sí, la búsqueda. Él es el hombre que ataca la yugular. Ajá. Así. Consigue toda la magia de los que es productos de... ¿Cuál es el producto que más buscan en electrónicos el público? Yo te hablo, te digo laptops, tarjetas gráficas, cosas así. Ok. Laptops, no, sí, pues. Tú justo querías una, ¿no? Sí. Dile que te busque un momento, ¿no? Ahora te la regalo. ¡Epa! ¡Listo! Justin. Hola, Justin. ¿Cómo estamos? El hombre es internacional. Ha estado por todas partes del mundo. Ajá. Desde Dubai hasta Miami y Sudamérica también le queda chico. ¿Haciendo qué hacías por el mundo tú? Bueno, hablando con tu mente de gente, expanding the business, el negocio que tenemos aquí. Ajá. Ajá. Ah, él es como relacionista público. Sí, relacionista público, exactamente. Ah, excelente. Muy bien. Y él es todo lo que es suplementación y está buscando siempre negocio. También todos. Dani también busca los suplementos. Monti también es en electrónicos. Kiko también nos ayuda ahí. Y acá Pepita también, que es la estrella del equipo. Pepito. Esa es la estrella. Ah. Es de Rockstar. ¡Vamos, Pepito! De Rockstar. ¡Epa, Pepito! Te voy a presentar a mi socio, por favor. Al hombre, al más, más. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Un placer. Está bien. Ok, mi hermanito. Oye, este... ¿Qué tal chambear juntos ustedes? ¿Cómo es esta dupla? Excelente. Ya es hermano mío, de cuatro años para acá, es una amistad muy fuerte que hemos creado. Ok. Este... ¿Te imaginaste lograr lo que están logrando en algún momento? Nunca, nunca. Amazon es un animal que nunca se ha visto como eso. Es una cosa que es increíble. Yo he estado en lo que es distribución por más de 15 años y como Amazon nunca ha existido nada. Y ustedes no paran de crecer tampoco, ¿no? Nunca. Todos los años sigamos creciendo gracias a Dios. Felicitaciones. Muchas gracias. Un gustazo conocerte, mi brother. Igual. Chévere. Estábamos vendiendo que 30 mil dólares mensuales. ¡Wow! Sí. Ahora vendemos entre 1.2 y 1.5 al mes. ¿Millones? Sí. ¡Wow! Son a la plataforma Amazon. Increíble. Increíble. Es increíble. Es increíble. La fuerza que tiene Amazon, sobre todo en pandemia, ha evolucionado. O sea, rompió todo, ¿no? Rompió. Amazon tiene 300 millones de personas que entran al website diario. O sea, es como nosotros tenemos un mall que entran 300 personas, 300 millones de personas y nunca está cerrado. Eso es. Ajá. O sea, mi tienda está siempre abierta, siempre está abierta, siempre está cerrado. ¿Y de cualquier país del mundo? De cualquier país del mundo. Ajá. Increíble. Y en paralelo seguiste con las proteínas. En paralelo, sí. Durante pandemia hubo muchas oportunidades de trabajo, como saben, ¿no? Se cierran muchas cosas y se abren muchas cosas. Y durante pandemia nosotros vimos que había una necesidad de suplementos en la industria. ¿Por qué? Porque no había raw material, no había el material para procesar este. Y las marcas estaban sin stock. Ajá. Así que dijimos, oh, guau, es una oportunidad. Nosotros siempre hemos vendido suplementos para nuestros clientes afuera de Estados Unidos. Y nos empezaron a consultar, oye, necesito tal producto, ya no hay de estas marcas, o la, la, la. Y ya, es ahí que nosotros decidimos crear P.A.O.T. Ok. P.A.O., P.A.O., que siempre ha sido la marca nuestra. Y ya, salió la oportunidad, decidimos crear la marca, empezamos a manufacturar aquí en Miami. Y desde ahí, durante la pandemia han sido dos años, tres años, dos años con la marca. Y nos ha ido muy bien. Vendemos los productos aquí en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. O sea, tú mismo produces tu propia... Nosotros mismos manufacturamos, producimos nuestra propia mercadería. Y tenemos distribuidores en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Guau. Sí. ¿Dónde estamos ahora? Nos encontramos en la fábrica Pumping Out. Ok. Lo que es nuestra marca. Pumping Out. Adelante. Vamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos todo lo que es proteínas. Ya. La proteína que viene directo de Wisconsin. Así es. Ok. Tenemos costales, tenemos proteína, colágeno. Todo lo que vendes te llega así. Sí. Tenemos dos tipos de proteína aquí. La que es la whey protein y la isolate. Ok. Es un tipo de proteína que es una más limpia, con menos grasa, menos azúcares y otra con más grasa y más azúcares. ¿Y por qué la gente escoge distintas? Es diferente de la absorción que quieras hacer, el tipo de calorías que estás consumiendo. Ah, ok. Todo tiene un... Un porqué. Un porqué. Todo tiene un porqué. Excelente. Bueno, seguimos. Aquí es donde hacemos las pastillas, quemadores, testosterona. A ver acá. Aquí es donde hacemos todo lo que es líquidos. Líquidos. Así es todo lo que es carnitina líquida. Líquidos. Wow. Así es. Wow. Todo impecable, ¿no? Todo con los estándares de good manufacturing practice. ¿Y ahora? Ya. Y aquí es donde corremos la línea de todo lo que son polvos. Ya. Ahí como ves, estamos haciendo ahorita un lote de lo que es nuestra creatina. Ok. Que ha venido muchísimo durante el tiempo de pandemia y desde el momento de ahora. ¿A qué sirve la creatina? Para poner músculo, te ayuda a la recuperación de músculo, para crecer un poco. Ah, ok. Ajá, muscularmente. Y este producto, este estamos haciendo ahorita, justo estamos preparando un envío para Perú. ¿Justo? Sí. Ah, qué chévere. Para Perú, nuestro distribuidor de Perú. Ese es el etiquetado. Ya. Se pone la etiqueta, los bands de seguridad. Ajá. Pasa por este, para lo que es la fecha, el número de lote, la expiración, dos años de expiración. O sea, finalmente terminaste sacando tu propia marca. Correcto, sí. Ya que usamos nuestro tape, Piao, nuestra marca Piao. Y de ahí se va. Y de ahí se va. Viene el camión, recoge y se va. Nuestras creatinas en todos los tamaños. Tenemos creatina en un kilo, medio kilo, 250 gramos. Próximamente vamos a sacar otro tamaño, en bolsas. Mira, esos son los sabores que tienes. Sí, vainilla, chocolate y cookies and cream. Pero tenemos toda la línea entera, completa. Mira tú. Así es. Y todo aquí, todo aquí. Pompinado. Vamos. Pompinado, claro. Ya me siento fuerte. Te sientes grande. Ya estás grande. Ya estoy grande. Te veo grande. Ya te veo grande. Ya me salieron músculos de verlos nada más. Tenemos distribuidores en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela. ¿Y hace cuánto tienes esta marca? Dos años. Dos años ya. Dos años, sí. Dos años. Espectacular. Eso es ya lo que se va a ir en los siguientes contenedores, ¿no? Claro. De ahí viene el camión y ahí se va. De ahí el camión y se va. Y se va. ¿Y tú siempre has sido así, movido para los negocios? ¿O fue en el camino que tuviste que hacer? En el camino y la necesidad. Ya. En el camino y la necesidad. Siempre he pensado en grande. Siempre he sabido que tenía un propósito aquí en la vida. Que no iba a ser cualquier cosa. Siempre supe que vendiendo a Estados Unidos iba a ser algo grande. Eso lo tenía atrás en la cabeza. Ok. Así que, nada. Las cosas se fueron dando. Se fueron dando y gracias a Dios estamos donde estamos ahora. ¿Hubo peleas con tu esposa por falta de dinero? Miles. Uy, con mi esposa hemos pasado, pero no te imaginas. No, no hemos tenido nada. ¿Y ok? Dormíamos en un cuarto y no hemos tenido nada. Y ahora ya ellas vienen las comunidades que tenemos y nada. Se merece todo ella también, igual que yo. O sea, la pasaron mal en serio. Sí, en serio, en serio, en serio, en serio. Sí, la hemos pasado mal. ¿Dormían en un cuarto dónde? Dormíamos en un cuarto. Empezamos durmiendo primero en una de nuestras tiendas. Dormíamos dentro de la tienda. Teníamos un cuarto atrás donde dormíamos ahí. Y este, nada, desde ahí empezamos. Desde ahí empezamos. ¿Ya había nacido tu hija? Ya había nacido mi hijita, sí. Ya había nacido mi hijita. Y justo cuando nace mi otra hijita, descubro todo lo que es venta internacional. Y ahí cambia nuestra vida un poquito, ¿no? Y poco a poco. Y de ahí nace la tercera, que es cuando ya vendemos en Amazon. Y ya pasamos ya a tener lo que tenemos ahora, ¿no? Que es mucho más comodidad. O sea, con tu primera hija dormían en la tienda. Sí. O sea, ella sí pasó las penurias. Sí, ella es la que, de broma, tú eres la que ha sido pobre de la tienda. Y cuando miras para atrás el camino que has recorrido, ¿qué sientes de ti mismo? Siento felicidad. Estoy feliz. Por mis hijas, más que todo. Porque sé que ellas no van a pasar lo que yo pasé. Y nada, todo queda en experiencias, aprendizaje. Todo lo hice por libertad. Por la libertad que te da de ser emprendedor. Porque uno se vuelve loco yendo a trabajar de aquí, levantándose, yéndose al otro trabajo. No pudiendo estar con tu familia cuando te necesitan. Trabajando año nuevo, navidad. Primero, hay que trabajar siempre, ¿no? Aquí, lamentablemente, ese es un país capitalista que te enseña todo lo que puedes tener. Inclusive, no lo puedas pagar, te va a hacer pensar que sí puedes. Y ahí es cuando uno entra a la carrera de comprarse cosas que no debe. Cuando uno se educa financieramente, se compra lo que puede pensando en algo diferente. En cambio, aquí en Estados Unidos te van a dar todo lo que necesitan. Inclusive, no lo puedas pagar. Te lo va a hacer que sí lo puedas pagar. Si es en cinco años, te va a decir, ok, te lo financio a diez. Sí lo puedes comprar ahora. Ok. Y ahí es cuando uno entra y se compra el carro que no necesita, el teléfono que no necesita, la casa que no puede pagar, y te lo hace. Y te pasa algo, te botan del trabajo, así como te lo dieron, para atrás, y tu crédito y todo tu historial, y me voy a asegurar de que no te presten dinero en los próximos diez años. Guau. Así es. Es el famoso capitalismo. El famoso capitalismo. Hermoso, si lo sabes usar, si te educas financieramente. Me encanta tu historia. Y es lo que tú me escribiste en el correo. Soy una persona que llegué con veinte dólares y una mochila. Así es. Pero con un sueño enorme, ¿no? Claro, sí. El hambre por el éxito era muy grande. Te felicito. No, muchas gracias. Ya tenerte aquí, estando acá conmigo, ya es... No, gracias por eso. Sí, bien. Gracias por eso, mi brother. No, brother, cuando quieras. Eso. Miguel Ángel es la prueba de que cuando se sueña en grande, pasan cosas grandes, incluso más grandes que todo este almacén. No te olvides de suscribirte a mi canal para conocer más historias como estas en Yo la hice. Gracias por ver el video.